Música Con hambre ya de que llegue el domingo para entrar en el partido, tenemos ganas, ganas de jugar, una final, fin de semana y vamos con todo a ganarla. Sí, siempre está la autocrítica de parte de los jugadores, todavía no hablamos el lunes pero no todo lo que se habla. El técnico dijo que mañana íbamos a ver los errores que tuvimos y íbamos a entrenar, a arreglar las cosas malas que hicimos y a mejorar lo poco bueno que se hizo. Creo que así se vio en todos lados, creo que se vio que ellos eran los que querían entrar a la liguilla y nosotros los que estábamos privando por el descenso. Y bueno, hicimos un mal partido y vamos a tratar de revertir el fin de semana. Sí, Juan Cornejo es un jugador de selección, muy buen jugador y creo que la doble función que tuve al final terminó pasando la cuenta. Me vi cansado, la cancha también y bueno, nada, solo queda mejorar. No, creo que siempre apoyándome Pablo, Sebastián y de atrás Braulio empujando a Gerson y bueno, me sentí, no, me sentí solo en ningún momento, siempre respaldado con mis compañeros. Un partido difícil, sabemos que ellos están casi en la misma postura que estaba Audax el fin de semana, están peleando el descenso. Nosotros vamos por la liguilla, como te dije, es una de final el fin de semana y vamos a ir a ganar. Sí, la verdad que el partido del fin de semana fue un partido muy malo y lo hemos analizado durante estos días. Hicimos todo mal, creo que fue un contraste, demasiado contraste comparado al partido que hicimos con Cobresal, donde habíamos hecho todo bien. Pero la verdad que ya está, ya mostramos esa imagen y ahora queremos cambiarla en el partido que nos toca el fin de semana. No, la verdad que no hay una explicación, creo que no mostramos lo que habíamos practicado en la semana, creo que fue más que eso, creo que nos faltó ganas y creo que eso no puede faltar nunca. Creo que eso nos ha recalcado el profe y creo que esta semana vamos a salir con todo, es una final que nos toca, ya pasamos la temporada pasada con esto y esperamos no fallar como lo hicimos en el semestre pasado. Sí, la verdad es que es una final y la tenemos que ganar, después vamos a tener vacaciones y la verdad que irse con que habíamos hecho las cosas mal, con que no pudimos ganar el último partido, la verdad que no es muy bonito. Así que esperamos trabajar esta semana de la mejor forma y poder ratificarlo también el fin de semana junto a Antofagasta. Sí, pero la verdad es que son campeonatos diferentes, la verdad que empezamos muy mal, a lo mejor hemos empatado mucho, creo que eso también nos ha pasado la cuenta, pero la verdad es que ahora nos queda una final y creo que estamos enfocados en eso, lo que pasó pasó y ahora es que enfocarse solamente en Antofagasta y en ganar. Sí, la verdad es que ellos son un equipo que se juega muy bien defensivamente y salen muy bien a la contra también, la verdad que la cancha tampoco nos ha acompañado acá, allá, pero acá creo que nos va a acompañar y también la gente va a estar de nuestro lado. Sí, obviamente nosotros siempre queremos estar con el plantel completo y contentos por ello, la verdad que todos tienen ganas de participar, de jugar y sacar esto adelante. Creo que pensamos en la liga, primero tenemos que pensar en Antofagasta, creo que es un real difícil y después vamos a ver qué pasa más allá, pero la verdad que ahora estamos solamente enfocados en esta final que sí o sí la tenemos que ganar.